Vamos a trabajar con el libro Un Día a la Vez, página 284, La Fe. Sin fe en un poder superior a mí, soy como un barco a la deriva que ha perdido su timón en alta mar. Llevado de acá para allá por la tempestad, del mismo modo, voy de dificultad en dificultad. En efecto, por un valiente que yo luche contra los elementos, mi fuerza y mis sabidurías propias no bastan. Todos necesitamos algo a que aferrarnos con absoluta confianza. Si me he desilusionado por grandes engaños o si he sido traicionado por alguien en quien yo confiaba, me siento como si estuviese solitario y fuese vulnerable en un mundo hostil. No me privaré de la ayuda de Dios ni de su dirección, pues he visto cómo obran en Alarón a medida que allí compartimos los unos con los otros, tanto los conocimientos como el valor y la esperanza. Es así como se restaura la confianza y la dignidad al saber que somos hijos de Dios, recordatorio para hoy. Si mi fe se ha debilitado por los desengaños, puedo empezar de nuevo a recobrarla, aferrándome a una idea espiritual como lo expresa la oración de la serenidad. Esta filosofía viva me proporciona un fundamento de fe. Por fe andamos, no por vista. Para el trabajo con este tema, vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Qué me lleva a no tener fe? A siempre estar indecisa, al temor, al descontento, al tener muchas dudas. ¿Por qué podemos reemplazar las dudas y el temor? Alarón me enseña que no estoy sola, que tengo un poder superior que siempre está conmigo y además me brinda confianza y fe. ¿Qué es de gran importancia para tener en cuenta en este tema? Que para adquirir la fe, primero tengo que creer, de lo contrario, es imposible adquirirla. ¿Qué es primordial y nos sugiere el programa de Alarón con respecto a la fe? Que aceptemos la fe a voz cerrada, sin reserva. Que a medida que escuchamos los compartides, empezamos a creer. ¿Cuál es uno de los elementos esenciales para poner en práctica la fe? La humildad. Me ayuda a corregir mis errores, siempre y cuando esté enteramente dispuesta, con muy buena voluntad, a comprender y entender que no estoy sola en este proceso. ¿Y quién me recuerda qué es la fe? Es un proceso, no un acontecimiento, del cual nace la cordura. ¿Qué otros principios son fundamentales en este tema? El compartir, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, el desprendimiento emocional con amor y muchas reuniones de Alarón. ¿Qué lemas son súper importantes tener en cuenta en este tema? Que empiece por mí, suelta las riendas, entrégueselas a Dios, hazlo con calma, escucha y aprende. Juntos podemos lograrlo. ¿Qué virtudes, dores y valores puedo poner en práctica en el tema de la fe? La confianza, la esperanza, la humildad, la gratitud, la sinceridad, la honestidad, la sabiduría. Vámonos con este recordatorio. Cuando me enfrento a situaciones difíciles y dolorosas, recordaré que hay un Dios bondadoso que siempre está disponible. Como una fuente de amor, alivio, guía y paz. Hasta aquí el trabajo con el tema de la fe. ¡Gracias! Gracias.